Hola, en este video conocerás el PLC Wallet, un monedero multifuncional para almacenar y realizar transacciones con monedas PLC. PLC Wallet es una aplicación de escritorio o móvil que crea nuevos monederos en la blockchain de Platincoin. Al crear un nuevo monedero en PLC Wallet, tú eres el único propietario de las claves privadas y públicas, lo que hace imposible que terceros accedan a las monedas de tu monedero. El monedero PLC es uno de los primeros productos desarrollados por el equipo técnico de Platincoin, pero a pesar de ello, hemos ido publicando actualizaciones periódicas del monedero e introduciendo nuevas funcionalidades desde su lanzamiento. Gracias a esto, hoy en día PLC Wallet proporciona a los usuarios la máxima seguridad y comodidad de uso. Entonces, ¿qué se puede hacer con PLC Wallet? En primer lugar, es cómodo, rápido y seguro enviar y recibir transacciones en monedas PLC. Puedes enviar monedas a tus familiares y amigos o pagar bienes y servicios con ellas. En segundo lugar, tu monedero es donde entra tu parte de las monedas de la granja. También puedes retirar tus monedas de la granja después de terminar de minar si así lo deseas. Otra característica importante del PLC Wallet es la capacidad de firmar contratos inteligentes que se establecen en Platin Hero, Platin Deal y otros sitios y recibir recompensas minadas por ellos. El monedero bloquea de forma segura tus monedas cuando firmas un contrato inteligente y también descongela tus monedas cuando el contrato expira. El monedero participa en los pagos de bienes y servicios a través de su propio sistema de pago, Platin Pay, que puede integrarse fácilmente en las tiendas en línea. También puedes utilizar el PLC Wallet para llevar un control de todas las transacciones y cantidades de monedas congeladas. Por último, pero no menos importante, el monedero es también un medio para configurar PLC Secure Box. Como puedes ver, la funcionalidad de nuestro monedero va más allá de las criptomonedas estándar. Si aún no has descargado PLC Wallet, búscalo en App Store o Google Play y evalúa por ti mismo todas las características del desarrollo de nuestro equipo.